Sí, se vienen recibiendo denuncias todo el tiempo, se reciben las denuncias en la comisaría con el formulario de ciberdelito de la policía del Chubut y nada, ha cambiado un poco por ahí las modalidades, lo más reciente que es lo que más la gente está preguntando y que se ve mucho en las redes sociales son estafas que tienen que ver que usan el nombre del Banco del Chubut lo que quería dejar en claro era que es importante que no se, tiene que entender la gente que no es conveniente ingresar a Whatsapp o a propagandas que el banco, sea el Banco Chubut u otro banco, en este momento están usando mucho la modalidad del Chubut pero en las redes sociales, por ejemplo, la gente por ahí cuando entra a la red busca el Facebook del Banco Chubut, bueno, el Facebook del Banco Chubut, el Banco Chubut no trabaja no, no trabaja bajo esa modalidad y de hecho lo va a decir tiene su página, su página su aplicación su página original, por eso justamente lo más recomendable que lo hablábamos recién, era entrar por la aplicación del celular del home banking, ¿por qué? porque eso está asociado al correo, tiene sus códigos de verificación a donde uno tiene la, fehacientemente es el home banking de uno es el home banking original y está hablando con el banco pero si uno entra por Facebook, un Facebook le ponen una foto, unas imágenes del banco se hacen pasar por el banco y entonces si uno pasa esta información el banco nunca, de eso hay propaganda del mismo banco difusiones que no, el banco no pide datos, no va a pedir datos no hay forma salvo que sea un requerimiento de un cliente pero dentro de la página oficial y la página oficial del banco la conocemos todos está el link y está inclusive en folletería, en propaganda el banco Chubut no tiene otra página que no sea esa y una vez en esa página, sí hasta la red link tienen las pestañas de home banking de infotarjetas y todo ese tipo de información bueno, entonces le pedimos a la gente más atención, por favor, no pasen ninguna información 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 personal, información de cuentas sobre todo si no hay un, digamos un cara a cara, una persona una empresa, una firma, lo que sea que se conoce a través de WhatsApp y te pide un código que te mandan, no lo manden porque es ahí a donde le estamos dando la facilidad para, bueno, para las clonaciones de los WhatsApp para ingresar a plataformas económicas como por ejemplo billeteras virtuales home bank y ese tipo de cosas donde se pueden apropiar de nuestros bienes fácilmente y nada, es un delito complicado no tiene un escenario físico así que bueno, se trabaja todo en una nube de internet se depende mucho de las empresas y bueno, de lo mancomunado que se esté trabajando